Buenas, hoy en resumen de SmackDown del 20 de noviembre del 2020 llevo el final del camino más tranquilo de la historia de Survivor Series. Abrimos la velada con a Street Profits hablando detrás de escenas de que este domingo viviremos el retiro del Undertaker y tras decir eso dijeron que esa misma noche vencerán sin problemas a New Day pero de repente se escuchó una voz profunda que los asustó y ese era Big imitando al Undertaker y tras dejar de hacerlo les diría a Street Profits que no habría forma de que vencieran a sus hermanos del New Day. Y así tras ello nos dirigiríamos para el centro de ring en donde justamente aparecerían los campeones en pareja de Raw quienes fueron invitados al show azul y saldrían a hablar de Survivor Series pero no pasaría mucho tiempo hasta que apareciera Sami Zayn para interrumpirlos y de decir que se canso de que todos estén hablando del Undertaker y no de él y Kofi Kingston le respondió hablando sobre él básicamente insultándolo y tras eso quien aparecería ahora sería Baron Corbin para interrumpir al New Day y decirles que no deberían estar aquí a lo que los campeones terminaron viendo todo esto como un reto ya que además aparecieron Dolce Ziggler y Robert Root para encararlos y cuando le ofrecieron un combate titular a Baron Corbin y Sami Zayn este último lo rechazó y pasó a halagar a Root y Ziggler y el New Day propuso un combate entre estas dos parejas para decidir quiénes los retarían esta misma noche pero cuando parecía que Ziggler y Root atacarían a Corbin y Zayn terminaron yéndose encima de los campeones de Raw lo que hizo que aparecieran los Street Profits a defenderlos y al volver de los comerciales así veríamos a los rivales de este domingo el New Day y Street Profits uníndose para enfrentarse a Root, Ziggler, Corbin y Zayn quien tras una lucha pasajera sería el que terminaría cayendo derrotado ante Monteford quien junto a Angel o Dockis medio que le robaron los relevos al New Day en el final tras que esto se estuviera matallando casi todo el tiempo y eso sumado a que se llevaron la victoria mucho no le gustó a los campeones de Raw que terminaron cara a cara con los campeones de SmackDown pero sin llegar a algún conflicto mayor después de varios fragmentos en detrás de escena llegaría como dicen la tercera siempre es la vencida y la tercera oportunidad de Natalya fue la final ya que derrotó a Tamina creo que en menos de dos minutos o algo así ya que realmente no hubo nada para destacar de esta lucha donde tras ella, Bayley, Bianca Veller, Litt Morgan y Ruby Trayot se unirían a Natalya en el centro del cuadrilátero para festejar que están juntas en el equipo femenino de SmackDown posteriormente y a la hora de la firma del contrato entre el campeón universal y el campeón de la WWE en donde Adam Pearce haría de mediador y se sentaría en la punta de la mesa pero ante el pedido sutil de Roman le dejaría su lugar para que se sienta en la cabecera de la mesa y cuando comenzó a decirles las reglas Roman lo ignoró y básicamente a su forma felicitó a Drew por recuperar el campeonato pero le dijo que si bien era el indicado se encontraba en el momento equivocado de la historia y después Drew le respondió firmando el contrato y dándole el consejo de que no lo subestime y que sería bueno que disfrute estas últimas horas para que se prepare para la guerra el domingo pero sencillamente a Roman no le agradó para nada el que Drew le intentara dar un consejo y terminaría diciéndole que solo es un campeón de segunda mientras que él es la cara de la compañía de quien se sienta en la cabecera de la mesa a dar las órdenes y tras ello remataría diciéndole que en unos años él estará en su lugar y entonces verá que todo lo que le decía era la cruda realidad por lo que en algún momento se lo va a agradecer y verá que lo amará por eso al igual que lo ama porque siempre Drew McClane tercera su segundo favorito dando así por finalizado un tremendo segmento que realmente les recomiendo muchísimo que lo vean ya que literalmente demuestra la enorme evolución a la que ha llegado Roman Reigns con un cambio muy necesario y atinado después de Joseph Rowling vs. Murphy el inicio de la segunda temporada de la tenenovela de la familia misterio en donde el mesías comenzó dominando por completo a su antiguo discípulo quien aunque intentaba ponerse de pie y dar algún golpe Rollins casi no lo dejaba ni respirar un segundo en paz atacándolo constantemente durante toda la primera mitad algo que fue cambiando en la segunda recta donde Murphy empezó a reaccionar generando un buen ida y vuelta que no dejaría tener al mesías como el claro dominante quien estaría a punto de vencer y tras rematarlo con su pisotón por puro instinto un Murphy seminoqueado llegó a colocar su pierna en la cuerda para evitar perder y provocando así que Seth buscara terminar todo con un segundo pisotón pero en ese momento Murphy lograría reaccionar y meter una combinación terminal con la cual lograría vencer a Seth Rollins y terminaría festejando junto a Ligia y su familia lo que seguiría sería el gareo entre Asuka y Sasha Banks con Michael Cole como la anfitrión del pasaje donde Sasha le diría a Asuka que este domingo le pondrá punto final a la historia que tuvieron con la nipona lo hará demostrándole que es mejor que ella y Asuka le respondería que no estaba a su altura y esto terminaría con Sasha retándola a luchar en ese mismo momento pero de repente Carmela apareció para atacar y destrozar como quiso a Sasha Banks mientras Asuka solo la miraba y veía sin moverse en su lugar todo lo que pasaba y por último llegaríamos al evento central de la noche el cual puntualmente no recuerdo que ni una vez hiciera mención oficial que Daniel Bryan vs Jay Yusso sería la lucha estelar la cual sería un buen combate que con más tiempo fue ilusión mucho mejor al que tuvieron hace unas semanas siendo una combinación dinámica donde resalto el hecho de que vimos a un Daniel Bryan lidiando entre un Face y un Hill y donde si bien el encuentro fue repartido lo vio como el que más dominó aunque en los últimos minutos los mismos serían controlados por Jay que logró revertir la situación de los pasajes anteriores y puntualmente le colocó 3 superkicks seguidas a Bryan las cuales personalmente no me agradaron para nada ya que al ralentizar cada impacto de las patadas le quitó justamente el impacto al golpe y lo hizo ver extraño en una contienda en donde además terminaríamos con un final atípico ya que Jay buscaría rematar a Bryan con su planchita pero Bryan lo anticipó con las botas en la cara y rápidamente tras eso lo metió en un paquetito del cual no se pudo zafar y lo terminó venciendo así para cerrar Daniel Bryan festejando la victoria en el final del camino a Survivor Series 2020 en resumen realmente este capítulo demostró que podés tener un segmento brutal pero si está colocado en la mitad de la cartelera y el resto de la misma no está a la altura de ese segmento eso positivo que te da te lo transforma en algo negativo al no poder mantener ese interés o esa profundidad principalmente por lo que ya dije de Murphy vs. Rollins lo de Azuka, Sasha y Carmela y el evento central que solo sirve para el después de Survivor Series y no para el evento tal cual con lo cual este capítulo creo que fue el cierre hacia un pay per view con más referencias proporcionales hacia el mismo evento en el último tiempo pero precisamente no se llevaron del todo bien los segmentos exceptuando claramente uno y aquí la mayoría se vieron como forzados, improvisados y eso le restó importancia e hizo ver a la vez la verdadera razón del programa que era solo rellenar y sacando 10 minutos que son los de Roman y Drew esa hora y 50 restante la verdad dejó poco y nada y estoy seguro que con las piezas ubicadas en otro orden el episodio hubiera dejado más sensaciones positivas a comparación de las sensaciones intrascendentes que terminó dejando y bueno antes de terminar quiero mandarle saludos a Zumbrian a Pepsi Boy, a Miguel Guzmán, a Nicolás Quintero, a King Ali, a Liliana Cabrera y a RecFlingTube muchas gracias por apoyarme a mí y al canal y si no están suscriptos pueden hacerlo para apoyarlo al igual que si les gustó el vídeo pueden dejar su pulgar arriba y comentar su opinión de qué les pareció este último SmackDown previo a Survivor Series 2020